La nueva semana lunes 5 de diciembre del año 2022 y como de costumbre pues lunes de catedráticos hoy tendremos un programa muy interesantes que en lo adelante pues iremos detallándole de qué se trata y quiénes son nuestros invitados del día de hoy pero antes saludar a este equipo que cada día hace presencia en este espacio al doctor roberto la fontaine doctor a maury garcía y a nuestro querido doctor ricardo nieves que cada lunes coordina estos programas tan interesantes que llevamos hasta ustedes esta producción que llevamos hasta ustedes saludar a los chicos que nos dan asistencia aquí en cabina isidro labura ismael garcía muchísimas gracias por esa asistencia que nos dan diariamente que permite que podamos llegar hasta los hogares de esta gente que nos escucha y a ustedes que son la razón de ser de esta producción muchísimas gracias por el favor de su sintonía en el día de hoy vamos a estar hablando sobre presupuesto de salud en república dominicana y tendremos aquí en cabina el doctor félix hernández a la doctora yuvel kiss aquino y a israel abreu así que ustedes pendientes por allí porque vamos a desarrollar un programa muy interesante que será de su interés buenos días doctor roberto la fontaine buenos días lisán y buenos días todo ese querido público que día a diario no está haciendo compañía en la construcción de este espacio si es donde se posea se muestra se ve respeto que uno tiene por la salud de la población desde la perspectiva de hacer conciencia de poner a aquellas cosas que lucen difíciles poderla poner llana porque si la población no se incorpora la salud tuvo ese proceso salud de enfermedad no va a cambiar aquí en república dominicana en esta hermosa mañana donde ya me está volviendo al pavito y al puerquito así muy navideño también sí pero mira la observación recordarle a la gente que ustedes no se escuchan a través de rumba 98.5 fm en la región del cibao a través de premium 101.1 fm y también tiene la oportunidad de ir a nuestra página web www.rumba985fm.com y allí disfrutar de la transmisión en vivo que realizamos en este momento además durante esta hora y media de programa usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta y también a través de nuestra línea internacional ocho tres 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 ochenta cero cero sesenta y dos saludar inmediatamente a nuestros panelistas del día de hoy doctora yubelquis aquino quien es secretaria general del frente de salud y seguridad social del prd y israel abreu quien es presidente de la comisión económica del partido revolucionario dominicano también y nos acompañará en lo adelante el doctor félix hernández quien es vicesecretario de la secretaría de salud de la fuerza del pueblo bienvenidos a cátedra médica lis tú me vas a permitir si yo le permito yo tengo una característica y es que yo soy chismoso ay dios mío mira yo felicito felicito a los panaharistas sobre todo a ir ae si por qué razón asume el reto el poder construir este espacio del día de hoy donde esperábamos poder profundizar y esperamos poderlo lograr en mi que representa la economía que representa la salud en la economía global ha sido un reto ha sido un reto vamos a tener una perspectiva sé de hecho que será aunque va a ser una visión desde una perspectiva pero va a ser algo sea bastante o menos no tendenciado porque con los economistas de las otras vertientes políticas le salieron yo no puedo decir otra cosa le salieron huyendo al tema hay expresión de roberto la fonte no del espacio como cátedra médica bueno para mí es un privilegio que me hayan invitado definitivamente y entiendo que lo debió ser para mis colegas economistas no obstante definitivamente la gente necesita manejar la importancia de el sector salud y todas las variables que circundan alrededor de ella y definitivamente no podía perderme esta oportunidad de en alguna medida verdad informar educar y como dice ese gran amigo bueno pues llevar informaciones que que la gente pueda inclusive en alguna medida exteriorizarla al respecto de las necesidades que tiene definitivamente buenos días doctora yuelkis bienvenida buenos días para mí es también de mucha satisfacción volver a este espacio con personas como ustedes que conozco muy bien que hemos tratado y sobre todo con mi amigo el licenciado el licenciado israel abreu que sé que cuando hablamos que él iba a participar sabía que técnicamente íbamos a estar bien representado en el tema porque tras cámara y bastidores le decía a israel que nosotros los médicos tenemos ustedes saben muchas cosas con respecto a los números y eso pero vivimos el resultado de esos números en los hospitales entonces es una buena combinación de que israel nos diga aquí y técnicamente los números los números la cómo está la situación y que nosotros también podamos enfocar ese tema tan real y tan personal que vive cada médico y cada representante del sector salud en sus distintos y hay distintas áreas de trabajo así que gracias gracias a usted de verdad nosotros inmensamente felices de poder tenerles aquí y de poder como usted acaba de explicar pues ir desconstruyendo todo eso desde los lo más complejo hasta cómo se traduce eso en la salud de la gente y pues me parece importante que podamos iniciar para que la gente vaya entrando en contexto de qué es lo que establece la ley sobre el tema de presupuesto en salud mira el presupuesto general del estado supone un porcentaje de nuestro producto interno bruto que supone ser un 4% en este momento no obstante no obstante ese mismo porcentaje verdad que que en sentido general cumplen la inmensa mayoría de los países de la región república dominicana lamentablemente no ha alcanzado en el mejor de los escenarios alrededor de un 2.2 por ciento es el caso del año 2021 que recién concluyó en donde apenas alcanzamos un 1.9 por ciento no obstante la importancia del presupuesto y aquí voy a hablar por nuestro partido inclusive y espero que algunos profesionales prestadores de servicio y quizás el mismo sector público representado por el gobierno y también por el sector privado no necesariamente verdad que la aplicación del 100% de lo que establece la ley que además nuestro presupuesto general del estado no es una ecuación aritmética al respecto de su de su conformación o sea que los porcentajes que establecen las diferentes leyes no da como resultado necesariamente el cumplimiento de todas las leyes que lo forman el hecho es que no necesariamente porque en este momento se aplique lo que debe ser la ley general de salud nosotros vayamos a tener los resultados que real y efectivamente esperamos y ya en esos aspectos de manera más particular pues la doctora me acompañará ahora bien en que nosotros creemos en el PRD y es parte del trabajo que hago día a día nosotros creemos en que república dominicana necesita abocarse a una revisión integral de todos los aspectos del sector salud de manera específica primero el rol del ministerio de salud no estoy hablando de presupuestos sino de roles de los roles del servicio nacional de salud de los roles de las administradoras de riesgo de salud en el orden privado necesariamente debe ser revisado el seguro nacional de salud debe ser revisado y todas las legislaciones que crean sistemas de salud paralelos estoy hablando inclusive a mis amigos legisladores que tienen un sistema de salud paralelo paralelo al que quizás en alguna medida tiene el más humilde de los dominicanos por otro lado y quizás más importante verdad lo que representa la salud desde el punto de vista de los prestadores de servicios de salud de manera particular y entonces junto con las fuerzas sociales y políticas de república dominicana llegar a un consenso íntegro al respecto del problema de la salud de la república dominicana en este momento para que la gente tenga una idea el sector salud durante los primeros 10 meses de este año ha representado el 11.7% de nuestro producto interno bruto lo que representa un peso específico sumamente importante en nuestra economía perdón 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 o sea tú estás diciendo que todo lo que compone el sector salud representa un 11.7% en el impacto al producto interno bruto así es compármelo con otras áreas de la economía por favor yo quiero hacer un ejercicio para que la gente tenga una idea de lo que estoy hablando me gusta siempre aplatanar la idea si un ciudadano común y corriente clase media vamos a suponer en su hogar su familia su mujer y quizás algún hijo que trabaje que viva con ellos devengan salarios por 150 mil pesos y les tocaría en algún momento hacer la distribución de la proveniencia de esos fondos entonces eso significa que el 11.7% de esos 150 mil pesos estamos hablando alrededor de 16 17 mil pesos provienen del negocio de la salud como tal estamos en una ciudad capitalista tenemos que llamarlo como es del negocio de la salud imagínese entonces si usted a sus ingresos le quita ese 11% entonces usted tendrá una reducción relativamente importante al respecto del mismo entonces cuáles son los valores agregados al respecto de esa participación del sector económico que tiene la salud bueno empezando quizás desde la más humilde de las posiciones en un centro en un prestador de servicios de salud un enfermero un camillero el seguridad estoy hablando de fuentes de empleo los médicos en todas las en todo el orden jerárquico que los constituya estoy hablando de las áreas administrativas de de los prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados y después entonces entramos a otros rubros que están relacionados con el desenvolvimiento económico que tienen dichas instituciones estamos hablando de medicamentos que son una necesidad suministros relacionados con con la aplicación de los diferentes tipos de servicios médicos que ofrecen tanto los médicos como los como los hospitales y clínicas estamos hablando de consumo de energía eléctrica de compra de bienes muebles de adquisiciones de bienes inmuebles y que República Dominicana ya entrando un poco en el problema de manera particular a pesar de que tenemos infraestructuras de que tenemos profesionales que increíblemente la situación económica del sector le ha provocado una situación de fuga de cerebros a República Dominicana una inmensa mayoría de profesionales del área médica por no existir ese acuerdo integral alrededor de los servicios de salud de lo que es la salud en República Dominicana lamentablemente provocan que muchos ciudadanos dominicanos se preparen para posteriormente emigrar de República Dominicana constituyéndose en exiliados económicos si pero perdón Israel y con el perdón de los demás para poder aterrizar bien en SIDEA tú ahí has incluido todo lo que tiene que ver el movimiento alrededor de las ARS en ese 11.7% claro que sí todo lo que tiene que ver tú has incluido la construcción de clínicas a la construcción de hospitales tú ahí has incluido todo lo que tiene que ver con el sector de diagnóstico o sea cómo han crecido las las empresas de salud los prestadores de servicios de salud dedicados solamente al aspecto diagnóstico todo esto está incluido en ese 11.7% claro que sí entonces sí y perdón eso no es la costumbre es para poder asterrizar ese tema y si lo comparamos con turismo si lo comparamos con agricultura si lo comparamos con con los cinco renglones de la economía en qué lugar estaría salud sumamente interesante la pregunta de hecho le voy a describir el listado de los sectores que inclusive nosotros duplicamos en el sector agrícola que es un sector sumamente importante y que si a mí me pidieran que lo pusiera en una escala supone verdad después de la salud porque inclusive el ciudadano tiene limitaciones relacionadas con la ingesta hasta de los propios alimentos en ocasión de tener un problema de salud para que usted tenga una idea tiene una participación en los primeros 10 meses del año de nuestro producto interno bruto de 3.4% ahora de manera específica solamente bares y restaurantes en República Dominicana están por encima del sector salud ningún sector en la economía dominicana alcanza el porcentaje que para el año 2022 tiene el sector turismo que es de 11.3% en ese mismo renglón le sigue para que la gente tenga una idea el sector 7.5 servicios construcción increíblemente y aquí en alguna medida el gobierno tiene cierta responsabilidad el sector construcción en República Dominicana solo alcanzó de nuestro producto interno bruto un 2% para los primeros 10 meses del año y finalmente y muy importante que la gente lo valore y esto porque es una fuente generadora de divisa primero y por otro lado una fuente generadora de empleo directo que es el sector de zona franca que presenta un 7.5% y que supone para este año concluir con alrededor de un 10% un 1.5% por encima pero vuelvo y le digo de manera directa en alrededor de 11 actividades que el Banco Central de la República Dominicana compila el sector salud resulta ser el más importante después de bares y restaurantes increíblemente el dominicano cultural y sociológicamente le da un valor por encima del promedio de muchos ciudadanos del mundo y de la región al sector de bares y restaurantes a lo que llamamos esparcimiento que también es un derecho constitucional pero es increíble que el ciudadano dominicano prefiera ¿verdad? divertirse tomarse una cerveza eso ya sería un estudio más profundo desde el punto de vista psicológico a quizás a ir a un médico y chequearse tratarse un dolor de cabeza un dolor de estómago simplemente ya es un problema de manera particular de nuestra sociedad ahora es innegable la importancia que tiene el sector salud en nuestra economía no solamente en el orden económico no solamente en el orden económico sino en el orden de ese desenvolvimiento y de esa activación que necesita el ser humano yo creo yo creo no estoy seguro que es así que en la medida en que nuestra sociedad pueda gozar de plena salud en esa misma medida hay logros que nosotros podemos alcanzar desde el punto de vista de el índice de desarrollo humano de la calidad de vida que cada ciudadano debe vivir definitivamente es así y mientras hablaba Israel él hablaba de que se deben revisar los roles roles de ministerio roles de ARS y en ese sentido me gustaría doctora Yubel que usted pudiera explicarle a la gente que nos escucha cuál es el rol del estado como garante de la salud del pueblo como derecho darles la bienvenida al doctor félix hernández muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este día gracias a ustedes y me siento muy cómodo hoy porque escuchando a los economistas hablar de un tema que los médicos es doctora Aquino ya lo dije a veces lo vemos doctora Fontaine a esos números hoy tenemos esa ventaja así es podemos hablar más de la prestación del servicio de ese rol de la rectoría de financiamiento también pero que ya tenemos esta columna aquí adelante doctora fíjense bien que esa misma ley que comenzamos a hablar tiene como objeto la regulación para todas las acciones que haya que hacer para garantizar para dar calidad a los servicios de salud entonces cuál es el rol es que ningún estado ningún pueblo ninguna nación puede vivir sin que haya una garantía para el pueblo de la salud y la educación son los dos pilares importantes la educación ya nosotros vimos que ya producto de una serie de acciones que se hizo el pueblo se logró posicionar con algunas cosas que después se vieron que no funcionaron porque llegó un 4% que creíamos que venía a regularizar pero entonces como no había una planificación ni había una determinación definida en ese momento entonces ustedes están viendo todo lo que ha resultado en la sociedad y en el mismo ámbito también económico ese 4% en el aspecto salud nosotros seguimos creyendo que debemos de posicionarnos frente a los países de la región que tienen otro nivel de PIB de Producto Interno Bruto seguimos siendo uno de los países que manejamos un PIB más bajo y que con ese PIB es imposible garantizar y dar calidad de servicio porque no se trata de que nosotros queremos siempre repetir lo mismo se trata de que ya debemos de hacer acciones de que debe de haber acciones que posicionen a que nosotros no podemos seguir viviendo con 1.9 máximo un 2.0 de un Producto Interno Bruto que no abarca y que lo poco que está se está dedicando a renglones que no tienen que ver con prevención a renglones que no tienen que ver con lo que es un servicio de salud estable en lo que le llega al consumidor al paciente porque son las nomenclaturas que se usan usuario consumidor paciente para que nos entiendan más llanamente como decía la Fontaine nosotros tenemos que seguir luchando para que ese PIB llegue a donde tiene que llegar para nosotros poder tener unos servicios de salud garantizables a la población Adelante Uberquis tú prácticamente has dicho que hace falta una mayor inversión Claro Perfecto la inversión ideal para arrancar sería un 6% Dicen todos los nosotros estamos luchando por un 5% una varita mágica Doctor déjeme corregir algo es un 5% lo que dice la ley discúlpenme que había dicho 4 tiene mucha razón el artículo 6 me lo corrigió un amigo gracias doctor me está hablando de la ley porque hay una la 01-12 que es la estrategia nacional de desarrollo exacto que planteaba para el año 2020 que teníamos que tener un 5% así es exacto discúlpeme doctor continúe que era bueno aclarar eso entonces si Abinader cuando digo Abinader lo estoy diciendo por confianza para que se entienda por lo que sea el presidente de la república Luis Abinader Colona se le ocurriera decir mañana tienen un 6% un 5% para salud se resolvería todo el problema o están dadas las condiciones para que pase lo mismo con educación bueno soy reiterativa en ese tema he dicho que sin planificación y sin nosotros tener definido que se puede hacer con un con una alza del del producto interno bruto por ejemplo así como tú muy bien acabas de decir la fonte nosotros tenemos que tener claro porque no está todavía tenemos un 2.1 vamos a poner lo que estamos manejando y lo que dicen lo dicen lo que va a bajar a 2.0 a 2.0 en vez de subir va a bajar pero vamos vámonos allá a lo que queremos al 6% tenemos y es como vuelvo y digo Israel lo orientaste muy bien hay que hacer una salud integral tenemos que ver todos los sectores que competen para que no nos pase como el 4% la fonte de educación y tenemos que ver cómo se va a distribuir cómo se va a destinar cada renglón porque ustedes saben muy bien que aquí se hace toda una balanza que se va para un lado si se van en construcción oigan cuántos hospitales se pusieron a construir juntos 10 9 hospitales entonces qué pasó con el sistema qué pasó con los usuarios entonces como te digo si no hay una meta y hay una planificación definida nosotros no vamos a poder encontrar el 6 el 10 el 15 porque 6 no es suficiente eso es lo que para competir es para empezar a competir y el público que nos escucha que yo sé que bastante a esta hora Israel que también ha enfocado muy bien venía en el camino escuchando yo pienso que en salud diferente a lo que fue educación donde en una ocasión el presidente Leónel Fernández planteaba que no había esa planificación usted justamente lo acaba de decir y que la experiencia lo ha demostrado que de ahí han salido muchos precandidatos presidenciales muchos presupuestos que se han y el mismo ministro que entró hace poco en educación habló de que había una época perdida y en el presupuesto y todo pero con respecto a salud se da algo diferente y es que nosotros sí tenemos identificado donde iría esa gran cantidad de recursos que va a impactar en lo que es la red de servicio de salud sobre todo un sistema de atención primaria de estrategia de atención primaria que no ha arrancado y esa es la base de la salud porque esa es la puerta de entrada al sistema y si se fortalece ese primer nivel de atención con una buena capacidad de resolverle ahí a esos pacientes si fortalecemos lo que llamamos los hospitales de día que son ambulatorios que tengan ahí todos los medios diagnósticos y que sí está presupuestado y nosotros como Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo tenemos eso identificado o sea nosotros sabemos ese 5% donde lo vamos a invertir o sea que yo creo que en salud se da algo diferente a lo que se ha planteado en educación porque realmente el sistema de atención primaria no se ha puesto en funcionamiento en este país por falta dicen de recursos pero también hay intereses y falta de voluntad política son cosas que hay que combinar bien hoy conversamos para la gente que nos escucha con el doctor Félix Hernández hablamos con la doctora Yubelkis Aquino y también nos acompaña el licenciado Israel Abreu estamos hablando sobre presupuesto de salud en República Dominicana en este momento vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en Cátedra América 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 en Cátedra América